Bienvenidos a Mejor Vida 99. El día de hoy te enseñaré el trabajo que hará que tu pareja no pueda estar sin ti, por si hubo alguna separación o simplemente se alejó, para que quiera recuperar tu amor y venga dispuesto a complacerte en todo lo que le pides. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar un vaso de cristal con agua, miel de abeja, una vara de incienso, la que tengas a la mano, un rotulador de color rojo, vamos a utilizar un alfiler o aguja, una vela de color blanco, y por último, una hoja en blanco, sin líneas. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vara de incienso. Este creará el ambiente perfecto para nuestro trabajo. Agitamos el cerío, nunca lo soplamos. Agarras tu vela y con tu aguja o alfiler vas a tallar el nombre y apellido de tu ser amado, de la mecha hacia abajo. En mi caso será Alicia López. Alicia Luego lo vas a encender con un cerío para que dé luz y calor a este trabajo. Agitas el cerío, nunca lo soplas. Bien amigos, ahora vas a escribir tu nombre y apellido. En mi caso será Luis Pérez. Luis, dejas un espacio Pérez. Giras tu hoja y vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Alicia López. Alicia López. Con esto haremos que los caminos se crucen para que la vida los vuelva a juntar. Vas a colocar tu vaso encima de la hoja para luego dejarle caer un poco de incienso al agua. Así como te muestro acá. Así. Bien. Ahora vas a enrollar tu hoja. Así. De esta manera. Ahora vas a colocar tu hoja encima de la llama de la vela para que se queme un poco. Así. Luego la apagarás dentro del agua. Y la vas a dejar ahí. Hecho esto dejaremos caer un poco de miel al vaso con agua para que cambie sus sentimientos por ti. Para que no quiera irse de nuevo. Ahora pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras. Dios mío, te pido que dirás el nombre de tu ser amado. No puedes estar sin mí. Haz que se dé cuenta de todo lo que tiene conmigo para que no se vaya de mi lado. Gracias. Que así sea. Bien amigos, ahora ¿qué haremos con nuestro trabajo? Dejarás que tu vela e incienso se consuman por completo. Luego vas a tirar el contenido del vaso en tierra en alguna maceta o jardín donde haya plantas vivas. Tu vaso lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que no pueda estar sin ti. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer.